Volar siempre fue uno de los sueños más grandes del hombre, y el mexicano no era la excepción. El sueño comenzó a tomar forma con la primera ascensión documentada de un globo no tripulado en nuestro país, que se llevó a cabo en Veracruz el 6 de febrero de 1785 por un globo de papel y llenado con aire caliente, construido por Antonio María Fernández. Pronto, esta práctica se extendió a otras ciudades como Oaxaca, Puebla y, por supuesto, nuestra capital. Sin embargo, el furor de la novedad pasó pronto. Sobrevino la Guerra de Independencia. Y no fue sino hasta que empezaron a llegar noticias del extranjero acerca de ascensiones de globos aerostáticos tripulados que el interés por esta actividad resurge. Así, el 12 de febrero de 1835, el aeronauta francés Eugène Robertson realizó la primera ascensión tripulada en nuestro país, despegando desde la Plaza de Toros de San Pablo en la Ciudad de México. Y después de siete años, el 3 de abril de 1842, es cuando se registra la primera ascensión de un mexicano, honor que recae en Benito León Acosta, en un globo construido por él mismo. A él se le sumaron diversos aeronautas extranjeros que nos visitaron en aquellos años, pero nuevamente fue otro mexicano el que logró acaparar la atención del público y la prensa. Se trataba de Don Joaquín de la Cantoya y Rico, un telegrafista y aficionado a la aeronáutica. Actividad a la que se dedicó por cerca de 50 años, en los cuales la aeroestación tripulada se transformó en la diversión más recurrente en la Ciudad de México. A partir de 1907, los dirigibles cobraron protagonismo y comenzaron a ser parte del paisaje urbano de nuestra capital, ya que varios extranjeros invitados por empresas como la cigarrera El Buen Tono realizaban vuelos con fines publicitarios. Superado el ciclo de los aerostatos, los aficionados comenzaron a trabajar en los más pesados que el aire, inclinándose por los planeadores como antesala del vuelo mecánico. De esta etapa destacan Miguel Ebrija, Juan Guillermo Villasana, quien incorporó a su teoría el vuelo en planeadores que él mismo diseñó y construyó, y los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez, quienes lograron construir y volar cinco planeadores, teniendo por área de operaciones la calle de Querétaro, de la actual Colonia Roma Sur. El día 9 de enero de 1909, Juan Pablo tripuló el planeador número 3, recorriendo una distancia de 400 metros, a una altura de 10 y a una velocidad de 50 kilómetros por hora, aunque en el aterrizaje, el piloto se fracturó una pierna. De ahí, el siguiente paso fue volar en avión. Alberto Braniff, un destacado deportista que ya había incursionado en la aerostación, entusiasmado por el éxito en el extranjero de precursores como los hermanos Wright y Luis Breirot, decide prepararse en Europa durante gran parte de 1909 y a su regreso compra un biplano para emprender la gran aventura. Esta aeronave estaba hecha de acero, madera, alambre y tela, con dos conjuntos de alas celulares, en medio de las cuales iba un motor ENV de 25 caballos de fuerza que propulsaba una hélice trasera. En total, pesaba 550 kilogramos. En sus primeras prácticas realizadas en unos llanos de la Balbuena, propiedad de su familia, Braniff, no logró levantar el vuelo. Sin darse por vencido, finalmente el 8 de enero de 1910 logró elevarse, dar una vuelta sobre el área y aterrizar felizmente, siendo este el primer vuelo realizado por un aeroplano en México y Latinoamérica. Lo curioso de este hecho fue que la prensa, desilusionada por los intentos fallidos, no cubrió debidamente el evento y fue hasta el día siguiente que el mismo Braniff se comprometió a repetir la hazaña. misma que ocurrió el 10 de enero para ahora sí ser ampliamente divulgada por los periódicos de la época.